Estamos en contacto y ahora hablaremos con María Elena López, la madre de nuestra compañera Alejandra Jaramillo. Fue una en las estadísticas de infectados con la pandemia a la que seguimos enfrentándonos. ¿Cómo lo hizo para superar la emergencia sanitaria en el país? Lo cuenta en Juntos Si Podemos. A través de sus redes sociales Alejandra Jaramillo compartió con su público una realidad lamentablemente muy similar a la de la mayoría de ecuatorianos. Su madre se enfrentó al silencioso y letal coronavirus. La historia en esta familia empezó con algunos síntomas parecidos a los que alertan la infección del COVID-19, pero había mucho temor de acudir al hospital para confirmar la sospecha. Entonces cuando yo ya los dos últimos días, yo ya ni siquiera bajé, yo ya me quedé en el cuarto, totalmente en mi cama, ya no quería nada. Lo único que le decía a Julio era, llévame a la clínica, pero él tenía ese temor tan grande de que no fuera del COVID y más bien al llevarme, contagiarme. Entonces era en esa duda que estábamos hasta que ya el último momento ya me vieron que ya yo ya no resistía, ya no aguantaba. Los días pasaban y lo único que había eran fuertes e insoportables dolores de cabeza al punto de no resistir más. Allí empieza el viacrucis que muchos han vivido, encontrar espacio en el colapsado sistema de salud. Después de tanto recorrer hospitales, María Elena identifica como un milagro haber llegado a una clínica en el momento exacto. Fue Dios que movió todo, todo para que todo se diera, porque en el momento que yo entré por emergencia, en todo lo que yo estaba pasando, arriba estaba saliendo una persona de la habitación a terapia intensiva. Entonces, mientras a mí me entendía, estaban limpiando esa habitación, estaban desinfectando la habitación, estaban poniéndola. Y ahí fue que yo pude realmente ingresar. Si no, yo no hubiera podido ingresar y no sé qué realmente hubiera pasado conmigo. Pero entonces, todo se dio así, que yo al único que le puedo agradecer es a Dios, que movió todo para que yo ingresara esa noche y realmente me salvaran la vida. Para su tranquilidad, María Elena logró ser internada, según sus familiares, cuando la veían al borde de la muerte. Sí, sí, realmente fue así, Henry. Sí. Yo, cuando estaba allá, tuve como una crisis a las cuatro de la mañana, de que me faltó el aire y todo eso, y me atendieron, tuve que llamar. Entonces, me atendieron inmediatamente, me pusieron una inyección, me pusieron un suero más, yo tenía cuatro sueros, me inyectaron, bueno. Entonces, yo sí dije, si yo no hubiera venido hoy día, yo creo que en la casa, no sé qué hubiera pasado, porque yo pienso que sí llegué al límite, o sea, para moverme e irme. Pero era ese miedo de no vayas, porque a lo mejor no es... Eso fue lo que realmente me hizo quedar acá en la casa, ¿no? Y llegar a lo último, ¿no? Porque de pronto si yo hubiera ido antes, a los ocho días, no hubiera estado tan mal como estuve. Pero vuelvo y digo, Henry, esto ha sido un sacudón tan grande, no solo para mí, sino por todo lo que estamos viviendo. O sea, enterarte de tal... Ah, ok, yo nunca vi noticias, no quería saber nada, como que me desconecté del mundo. Pero realmente no sabía la magnitud de lo que estaba pasando afuera, ¿no? Fueron cuatro días de meditación, de miedos, de oración. Cuatro días de constantes conversaciones con Dios. Se me salían las lágrimas y decía, Dios, tengo que conocer a los hijos de Tita. Tengo que conocer a los demás hijos que va a tener Alejandrita. O sea, cosas como esas. No puedo dejar a Julio solo todavía. O sea, no me quiero ir. Esas cosas que no sé qué tan normales sean, no sé qué tan egoístas sean, pero esos pensamientos. Pero a la vez yo misma me daba fuerzas y decía, a ver, todavía soy joven, estoy sana, estoy fuerte, yo voy a salir adelante y tengo al mejor del mundo, al mejor médico que está dando sus órdenes allá arriba. O sea, eso me fortalecía. Yo misma me daba fuerzas y yo decía, no, tú eres el único, señor, tú eres el único que me va a sacar de aquí. Nunca perdí esa fe. Esta madre de cuatro hijas y esposa de un hombre que la ama y consiente como el primer día de casados, logró salir del cuadro crítico y continuar con su convalescencia, aislada en un dormitorio de su casa, rodeada de los suyos, pero completamente sola. No pude abrazar a nadie, no pude saludar a nadie, totalmente esforrada, me llevaron así directo al cuarto y me encerré. Porque yo tenía que seguir el tratamiento apulatorio, seguirlo al pie de la letra, o sea, fue lo que me explicó el médico. O sea, usted va a continuar todo esto que ha sido vía intravenosa, lo va a continuar desde la casa vía oral, tiene que hacerlo exacto. Y tiene que estar totalmente alejada por 14 días. Entonces, esos 14 días, que ya fueron una mezcla de agradecimiento total, porque yo venía con vida, pero fueron de análisis, de reflexión, de... Nunca me sentí en la cárcel, porque venir de un hospital, de un cuarto tan frío, triste, solitario y todo lo demás, a venir a mi dormitorio, a mi cama, con mis almohadas, fue el regalo más lindo que Dios me pudo dar. Pero en esos 14 días, que yo no me podía ver con nadie, que mi esposo me llevaba, totalmente forrado él, me llevaba desayuno, almuerzo y merienda y las entrecomidas. Esos días de soledad sirvieron para meditar, reiniciarse y considerar que este nuevo comienzo no puede volver a ser igual que antes del coronavirus. Ahora más que nunca, y yo digo, cuando todo esto pase, cuando todo termine, o sea, sí debe haber el nuevo comienzo. O sea, cuando salimos y enseguida nos enojamos por el tráfico, porque no llegamos, por esto, o sea, sí debemos bajarle un poco las revoluciones a la vida, porque como que hemos estado muy apresuraditos, muy loquitos, muy esto, no, o sea, como más en pausa, como que disfrutemos más el proceso, ¿no? Como que lo disfrutemos más, porque hemos estado muy alocados, y lo digo por mí, o sea, siempre apurada, siempre esto, haz esto, te toca hacer esto por aquí, o sea, y como que no disfrutas lo que estás haciendo, entonces, como que a mí me templaron la orejita y me dijeron, a ver, calmadita, disfruta más, no vayas tan a prisa. Yo sí pienso que después que pase todo esto, ¿qué vamos a hacer? Así sea un poquito mejor. De ahora en adelante, para María Elena, no habrá situación que empañe lo que considera prioridad para su vida, paz, armonía integral, y no dejar que discusiones tontas se lo arrebaten. Entonces yo misma me digo, a ver, ¿qué pasó? ¿Te quedaste en este mundo para enojarte por algo tan trivial? Y yo misma me di cuenta, y yo misma me sacudí, no, no te quedaste para eso. Pasó, me pasó la molestia, el malestar, pero así. Entonces dije, no, yo me quedé para hacer cosas lindas, para hacer cosas grandes. Seguramente la elección es para toda la familia, un hogar que siente la bendición de Dios al seguir disfrutando de la mujer, que lo es todo en esta casa. Es la que siempre está allí para auxiliar a sus hijas, sobre todo a la estrella del hogar, que vive tantito despistada y pone a correr a su madre de una a otra locación de grabación. Sí, sí, así es, todo eso, tiene que organizarse mejor para que no me cargue corriendo de un lado para otro. Es que María Elena lo es todo para su hija, y sus fanáticos lo saben. Cuando comunicó ella, porque al principio fue a nivel de familia, ¿no? Entonces cuando yo ya salí y ella lo comunicó por solidaridad ante tantas personas que les había estado pasando tantas cosas, entonces yo me di cuenta de cuánto cariño le tienen a Alejandra, de todo lo que le escribía a la gente, de la preocupación de las personas, y eso a mí me hizo muy feliz, de verdad que esas cosas te fortalecen. Y para todos ellos solo les puedo mandar mil bendiciones, para toda la gente en contacto, mil bendiciones a todos ustedes. Que sigamos como valientes, como guerreros, que sigamos, o sea, apostando por la vida, que sigamos teniendo fe, que es el arma más fuerte, que sigamos adelante, pase lo que nos pase, porque no podemos decir, ok, estamos en las manos de los grandes y, ok, tirémonos a morir. No, o sea, sigamos creyendo en el amor, sigamos creyendo en nuestras familias, sigamos creyendo en nuestra ciudad, aunque de las palabras más tristes que escuché era decir, Guayaquil, el epicentro del COVID. No, sigamos creyendo en nuestra ciudad, sigamos para adelante, sigamos siendo unos guerreros, porque no nos podemos quedar ahí, no nos podemos morir. Tenemos que salir, tenemos que salir adelante. Eso es lo único que les puedo decir. Y gracias por el cariño. El cariño del público, pero sobre todo el amor familiar, es el que se ha vuelto más efervescente y firme en este hogar, que como muchos, no solo en el país, sino en el mundo, luchó y logró continuar completo, unido y más solidarios que nunca. Gracias, María Elena, por compartir su prueba superada como una motivación para no decaer y siempre estar convencidos que juntos sí podemos. Juntos sí podemos. Gracias, María Elena. Gracias.